Nacional, España. Después de tres meses, primera salida de la Virgen de los Desamparados. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitará la playa de la localidad valenciana de Canet de Enberenguer, a donde acudirá la madrugada del domingo 26 de julio en un acto organizado con todas las medidas de seguridad con motivo del 500 aniversario del patronazgo de la Virgen contra las fiebres en esa población. Así, está previsto que la imagen llegue en su maremóvil al puerto de Canet a las 4 de la madrugada del domingo 26 de julio y será subida a una embarcación para recorrer la playa. A continuación, presidirá el rezo de un rosario y una eucaristía en un altar instalado en la misma orilla, hasta donde será trasladada la imagen desde el mar a hombros de los devotos, según indica el párroco Manuel Ortí. Tanto el rosario como la eucaristía podrán seguirse a través de receptores de radio que los devotos deberán llevar a sus parcelas a través de una frecuencia de FM para evitar molestar a los vecinos, según Ortí, que añade que la celebración nocturna estará acompañada por la luz de las linternas de los pieles. Será un acto muy emotivo en el que recibiremos a nuestra madre por mar, que saldrá a nuestro encuentro durante el amanecer, alumbrada por el sol del alba, señala Ortí. ¡Gracias! ¡Gracias!